Yo tambor, pero que con eso... Compañeros de los medios de comunicación, es un gusto volver a encontrarnos para el tradicional martes de café. Antes de iniciar, previo al arranque de esta conferencia, vamos a dar paso a rendir un homenaje a la memoria de miembros de la familia del boxeo, personalidades de diversos ámbitos que lamentablemente han fallecido, se han adelantado en el camino, Francisco Flores, secretario de la Comisión de Boxeo de Ciudad Suárez, Jorge Santana, guitarrista, hermano del músico y compositor Carlos Santana, Agustín Lazzarini, médico del equipo de fútbol americano Águelas Reales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También el ingeniero José Manuel Alavés, empresario y titular de la Comisión para el Desarrollo y Fomento de la Ípica Mexicana. Doña Virginia Bello, esposa del ingeniero Alavés. Daniel López Rivera, miembro de la Comisión de Boxeo de Tijuana. Bobby Lee, boxeador y directivo de la Comisión de Maui en Hawái. Jimmy Glenn, boxeador, good man y entrenador. Para todos ellos nuestro reconocimiento y las tradicionales 12 campeonadas en su memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos ellos nuestro reconocimiento descansen en paz. Damos paso a la presentación de quien va a presidir este martes de café. Con nosotros el licenciado Mauricio Solayman, presidente del Consejo Mundial de Oseo. Adelante licenciado. Hola, muy buenos días a todos. Les mando un saludo muy afectuoso. Me da mucho gusto saludarlos desde casa y aquí empezando una semana más. Me acabo de conectar, no sé si se leyeron los nombres de los fallecidos, Francisco. Sí, licenciado, ya dimos lectura de las personalidades, miembros de la familia del boxeo que lamentablemente dejaron de existir, pero dejaron también huella en su recorrido, en su paso por esta vida en la cual realizaron diversas labores que van a quedar siempre de manera permanente en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de tener contacto con ellos. Y de tantas personas que también cambiaron, transformaron su vida gracias a sus aportaciones. Sí, fíjense que quizá algunos de ustedes recuerdan al ingeniero a la vez. Él fue una excelente persona. Él participó activamente en Comedep. Y lo triste de todo esto es que él estaba jubilado. Y él fue a hacer labor comunitaria como voluntario. Y ahí fue donde se infectó, caray. Y él y su esposa fallecieron. Es algo tristísimo. Y pues el recuerdo al ingeniero y a todas estas personas que se nos fueron en estos días recientes. Me da mucho gusto saludarlos. Tenemos algunos temas que comentar. Aquí veo conectados a Isaac, Ernesto Amador, Emanuel Campa, Almita, Gustavo, Diego Martínez, Chucho López, Luis Arturo Cornejo, Contreras, Tete, Hugo, Iñaki, Fernando Schwarz, aunque no se ve. Y alguien que dice que es propietario, pero no sé quién será. En fin, buenos días. Tenemos algunos temas preparados para hoy. Como ustedes saben, preparamos un protocolo médico administrativo. Va avanzando muy bien. Hemos tenido muchas reuniones. Hemos platicado con la comisión de Vox. Y hemos platicado con otras federaciones de otros países. La expectativa es que muy pronto, ya en junio, se pueda lograr tener peleas en México bajo un estricto protocolo. Se espera, ya hay algunos estados de la república que están interesados en montar funciones de boxeo. Ya hay otros países que inclusive están considerando ya tener boxeo. Yo creo que es cuestión de días para ya tener más avanzado una calendarización y pues que empiece a retornar la actividad en diversas ciudades, diversos estados, diversos países. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a este tema de los protocolos, de los avances que ha habido. Compañeros de los medios, están abiertos los micrófonos. Si gustan hacer alguna pregunta, licenciado Sulaiman, favor de levantar la mano. Ernesto, adelante. Mauricio, nuevamente saludos a todos. Muy buenos días desde Los Ángeles. El protocolo sin duda ha sentado precedentes y es maravilloso. Sin embargo, mucha gente, eventualmente por tiempo o porque no acostumbra leer mucho, me han solicitado que hagamos un video acerca de esto. Sin embargo, me parece más adecuado que el mismo consejo hiciera a favor de hacer un video leído en voz en off, explicando los detalles. Porque el protocolo ha causado mucho revuelo para bien, insisto, a nivel mundial. No sé si han pensado en hacer un video solamente explicando el protocolo en voz con la automóvilidad. Me parece una excelente idea. Vamos a ilustrarlo, hacer una presentación ilustrada en forma de video para hacerlo, para compartirlo. Muchas gracias. No, al contrario, porque creo que sería más digerible para la gente, ¿no? Sí, sí es algo... Héctor, adelante. Por ahí alguien tiene, perdón, por ahí alguien tiene el audio que se regresa. Si pudiera ponerle pausa a su audio sería muy bueno. Es el Facebook Live que lo tienen seguramente abierto. Sí, es el Facebook que alguien lo tiene ahí, sí. Ah, ok. Hola, qué tal, buenos días a todos, Mauricio, Víctor, todos, buenos días. Oye, Mauricio, ahorita que estamos viendo que Samper es la promotora que va a tener actividad durante todos los sábados de junio y algunas como All-Star Boxing, que ya también pidieron fechas. Ayer el gobierno de la Ciudad de México todavía dice que no va a dar luz verde para que se puedan regresar a la normalidad a partir del 1 de junio, sino hasta unos días antes se va a decidir si sí o no. En dado caso de que ellos decidan que no todavía se regresa a la normalidad, entre comillas, ¿se seguirían realizando las funciones con los protocolos estrictos que comentaste o se aplazaría nuevamente este regreso del boxeo por parte del CMV? Yo siento que aquí el que manda son las autoridades, es el país. Se han tenido comunicaciones con las autoridades para revisar las propuestas, los protocolos, los lineamientos. Nosotros estamos para apoyar a la Comisión de Vox del Distrito Federal de la Ciudad de México y a los promotores. Nosotros no somos los que se promueven, pero estamos para apoyar. Inclusive se logró firmar ya un convenio con un laboratorio que es el que tiene las pruebas y ellos irían a donde tengan que ir a hacer las pruebas del COVID, las que son en la primera etapa antes del aislamiento. Estamos trabajando continuamente, buscando optimizar, apoyar en todo lo que se pueda, pero obviamente las autoridades son las que mandan aquí y en todo el mundo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Arturo, adelante. Mauricio, parece que TV Azteca ya se ha firmado bien, ya tiene todo listo para el 6 de junio. Sin embargo, no podemos asegurarlo, ¿verdad? No es un hecho todavía. Pues, lo que hemos visto, han trabajado de manera muy elaborada, con un orden estricto y con una pasión para regresar, pero pues esperemos que se logre y que se lleve a cabo. Ha habido otras disciplinas que han hecho cosas a puerta cerrada. Este, yo no sé si eso es con permiso o sin permiso, pero simplemente es algo que el que lo haga lo tiene que hacer perfectamente bajo los mayores cuidados. Por otro lado, Mauricio, el protocolo para que reabran los gimnasios. Yo he hablado con administradores de gimnasios y no tienen, no cuentan con el protocolo todavía. Deben preparar a los muchachos, entiendo yo. Sí, tenemos un protocolo, es muy sencillo, es algo muy diferente a una función de boxeo. Es algo muy sencillo y qué bueno que me dices para hacer los envíos masivos directamente a los gimnasios. Es básicamente enseñarles cómo limpiar las áreas, qué medidas pueden tomar para los asistentes al gimnasio, etcétera, etcétera. Pero definitivamente sí es un tema que a todos preocupa porque dentro de la reactivación del programa que se dio a conocer, los gimnasios están fuera de esta fase, no pueden ser abiertos. Entonces, sí es un tema que está preocupando a los dueños de gimnasios, pero sí vamos a compartirles el protocolo del gimnasio que se realizó. Gracias. ¿Cómo estás, Mauricio? Chava Rodríguez, ¿cómo te va? Hola, Chavita, ¿cómo estás? Bien, bien, te mando un abrazo, que todo esté bien, igual a todos mis compañeros. Quería, tenía un par de preguntas yo. Ayer Mike Opinger de Athletic decía que Errol Spence iba a defender en contra de Dani García. ¿Te han confirmado a ti esta intención, al menos, de que Spence vaya con García una vez que se reúne todo esto, al menos en PBC? Pues fíjate que tuve muchas pláticas con PBC. La semana pasada estuve fuera de circulación y me perdí mucho. Pero qué bueno que me dices para echarles una llamada, a ver si ya está esa pelea, porque esa es la mandatoria de la división y es una gran pelea formidable. Ojalá que se lleve a cabo. Oye, y segunda pregunta, ¿cuándo se reanudarían, al menos en el CMB, el tema de las clasificaciones y de los rankings, pensando en que tienen suspendidos los últimos dos meses? Pues, dimos a conocer, la semana pasada, hace unos 10 días, los rankings. Lo que hicimos fue una revisión total, como si fuera, como se hacen las convenciones. Nos dedicamos cuatro semanas, cuatro sábados seguidos, a revisar división por división por división. Y se hicieron algunos cambios, algunos ajustes. Salió un boxeador argentino que declinó enrolarse en el Clip Boxing Program. Pero sí se... Hijo, ahorita no tengo el... Víctor, ¿no lo tienes por ahí? Creo que es un peso... Un peso welter, arenas o... Ahorita te doy el nombre. Fue algo penosísimo, ridículo, porque su promotor dijo que no, que él ya estaba clasificado en otros organismos y que no se iba a someter a pruebas antidoping. Entonces yo lo que elije es una actitud penosa, porque está lastimando a su peleador, creando una imagen como si él tuviera algo que ocultar. Pero sí lo decidieron y fue removido. Pero sí las clasificaciones actuales que están posteadas... Voy a pedir que hagan un envío exclusivo a ustedes, a los medios. Pensé que así se había hecho, pero... Voy a pedir que hagan el envío de las clasificaciones. Sí llegaron, Mauricio, ¿eh? Sí, sí se ha hecho. Sí llegaron, sí se enviaron. Ah, ok, ok, ok. Oye, y por último, ¿te han dicho a ti algo de un step aside para Wilder en el caso de la pelea con Fury, o tampoco se ha confirmado nada al respecto? ¿Qué opinas tú en ese caso? No, yo siento que se está especulando mucho en muchas cosas. Hay mucha gente que está aburrida y les encanta sacar noticias para entretenerse. Oí, así como tú oíste, tú has de saber mucho más de lo que yo sé, pero dijeron que Fury contra Joshua y que un step aside millonario, no sé qué. Obviamente ya brincó por ahí Dillian White, que es el mandatorio, ya se hizo un escándalo. Formal, no hemos recibido absolutamente nada. Gustavo Lemus es el boxeador que declinó enrolarse en el Clean Boxing Program. Creo que es Gustavo Lemus, ¿no? Lemus. Gustavo Lemus, exactamente. Sí. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Yo, Mauricio, quiero regresar al tema del protocolo y quiero preguntarte acerca de qué tan receptivas han sido las autoridades con el protocolo que ustedes prepararon y publicaron. Porque tú bien mencionabas que al final de cuentas las autoridades son las que deciden, pero ¿cómo han ellos recibido el protocolo que publica el Consejo Mundial de Boxeo? ¿Te refieres a las autoridades de México? Exactamente, Mauricio, sí, por el tema de cómo han recibido ellos el protocolo. A ver, alrededor del mundo lo han visto con muy buenos ojos y me interesaría mucho saber cómo lo ve la autoridad mexicana. La Comisión de Boxeo de la Ciudad de México lo recibió y llevamos a cabo una reunión por Zoom. Y ellos crearon su propio protocolo, el cual es un muy buen documento. Siento que el objetivo se está cumpliendo de que sea una base para que cada jurisdicción, cada promotor lo pueda tomar y lo pueda ajustar. Yo siento que ha habido muy buena recepción del mismo. También estuvimos con Dozal, el director del deporte de la Ciudad de México, un gran Rodrigo Dozal, muy entusiasta. Y también hablamos mucho de él. Creo que ha sido una buena experiencia. Y ahora, finalmente, en este tema, ¿ya dentro de TV Azteca lo pudiéramos considerar como un edificio autónomo? Aunque creo que no, la autoridad tiene que ver también con ese evento, supongo, ¿correcto? Lo que pasa es que en el boxeo necesitas la intervención de la Comisión de Boxeo. Ok. No es como un espectáculo o un programa. Al existir boxeo, tiene que estar la autoridad correspondiente con los servicios médicos y todo lo que debe ser para que sea una función oficial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la participación,こんにちは. Y es precisamente que por ello el Consejo Mundial de Boxeo creó un programa, un reconocimiento que es denominado Héroes de la Humanidad. Respecto, nos hablará el licenciado Mauricio Sulaño. No sé si hay una presentación de lo de Héroes por ahí. tenemos la página de internet el diploma y la medalla ok lo que se hizo hace algunas semanas es instituir un concepto que es héroe de la humanidad para poder reconocer a todos aquellos que están haciendo actos heroicos dentro de su labor, sea la que sea se abrió una convocatoria pública para nominar a estos héroes y lo que se ha hecho es recibir estas nominaciones hay un comité de evaluación y de ahí se determina el nivel de premio que va a recibir hemos recibido de todo el mundo, ha sido verdaderamente muy gratificante enfermeros camilleros trabajadores de de mantenimiento en hospitales los boxeadores que han salido a hacer actos comunitarios que son un ejemplo activistas tenemos ya más de 150 galardonados y este será algo continuo vamos a seguir teniéndolo por ejemplo este jueves los invito a una al WBC Talks que será a las nueve de la mañana vamos a tener en vivo a perdón aquí vamos a tener en vivo desde Tailandia a una pareja que estuvo un mes en el hospital en Tailandia estuvieron a punto de morir ella es cantante él es actor y ellos hicieron una canción muy bonita agradeciendo a los servicios médicos y los vamos a tener en vivo vamos a platicar y vamos a a reforzar este tema de los héroes de la humanidad igualmente a todos ustedes los invitamos a nominar si por ahí tienen alguien que hayan visto que que merezca reconocimiento y esto va desde los policías la gente que está en la calle en el transporte público todos los que siguen trabajando y que lo hacen de manera ejemplar y es la manera de darles un reconocimiento básicamente hay diplomas digitales que es el que todos reciben también diplomas en papel y las medallas que es el premio mayor a los de mayor rango muy bien compañeros ahora el licenciado Mauricio Solaiman nos hablará acerca de los alcances la penetración el impacto que ha tenido este programa lanzado por el consejo mundial de boxeo desde prácticamente el inicio de la pandemia WBC Talks adelante licenciado si el WBC Talks ha sido la verdad una de las grandes satisfacciones de nuestro organismo ha sido un proceso ¿en qué rango vamos? 39 ya hoy es 39 ¿verdad? hoy es 40 entonces son 40 días 40 programas 40 en español 40 en inglés mi reconocimiento a Víctor a Xochitl a Gabriel por la dedicación que le han puesto hemos tenido a Sugar Ray Leonard Chávez 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 Jr Márquez y Israel Vásquez este fue una con artistas que hablamos de películas de boxeo tuvo formidable pintor y Zaragoza Berchelt hay quien está Eddie Reynoso en fin ha sido el de Tyson fue excepcional ha sido una manera muy especial este en especial de Zarate y Zamora a mí me me llenó de sentimientos porque los dos se abrieron de capa hablaron de sus adicciones el sufrimiento que han tenido y y me di cuenta de la grandeza de ellos dos de haber salido de estar en el fondo del mar ahorita vivir una vida plena y y muy sana el Ayla Lee fue también uno muy bueno y también Jill Diamond nos ha ayudado muchísimo para mantener esto continuo Jimmy Lennon fue espectacular se abrió con historias muy buenas como fue su su nacimiento dentro de esto por medio de su papá en fin ha sido una una labor que con mucho gusto mucha dedicación y pasión lo hemos hecho en el Consejo Mundial para mantener a la comunidad del boxeo comunicada para mantener a la comunidad informada entretenida y pues ha sido un proceso interesante por ahí tengo unos cuantos guardados que queremos hacer un panel de las mujeres en el boxeo vamos a invitarlas aquí a a las que están aquí con nosotros a Teté a Susy Castillo Almita hacer un panel así muy padre y en fin si alguien por ahí tiene algún tema algún invitado que consideren más que bienvenidos para que nos lo compartan para para echarlo adelante muy bien compañeros también ha habido muchas interrogantes muchas preguntas muchas incógnitas en torno al estatus de los actuales campeones es el tema que a continuación va a presentar les presento a les presento a mi hija preciosa que acaba de hacer ejercicio lo que lo que estamos haciendo es estar en comunicación directa con un segundito nada más estamos en comunicación directa con los promotores de campeón y retadores oficiales y los boxeadores aquí lo que definitivamente vamos a hacer es meternos de lleno ahí está Hugo mire es su hijito Hugo hijo o nieto este es su hijo es su hijo es mi hijo sí ah denle un beso de nuestra parte gracias licenciado lo que lo que vamos a hacer vamos a tomar cada caso absoluto y totalmente por separado y vamos a administrarlo de esa manera es muy diferente el peso completo que tiene un retador oficial para febrero del próximo año a Berchel contra Valdez que era una pelea que ya se iba a realizar o Postol contra Ramírez que ya dos veces se pospuso y era mandatoria hay que considerar donde está el boxeador por ejemplo Ubali está en Francia totalmente confinado porque fue un país que tuvo una crisis como España y vamos a ir administrando así cada división seguramente habrá muchas cartas legales y muchas situaciones que nos van a hacer subirnos al ring pero tenemos que entender que esto nadie lo pidió afectó a todos y tenemos que aplicar la justicia a todos y sobre todo ayudar a los promotores a salir adelante porque van a ser muchas las complicaciones que van a tener para echar los motores a andar alguna pregunta específica de alguna división si Fernando bueno Mauricio con el gusto de saludarte no sobre una división en específico qué es lo que va a ser el consejo mundial de boxeo y qué van a hacer los promotores ahora con la vuelta al boxeo porque creo que al igual que en todos los deportes se acabaron las bolsas multimillonarias ¿no? yo siento yo siento que va a haber un efecto en la que todos absolutamente todos los que estamos de una u otra manera involucrados vamos a tener que participar tener flexibilidad y participar en en ajustes en lo que las situaciones se van ajustando ajustar tarifas nosotros estamos buscando por ejemplo ahorrarle a los promotores el viaje de jueces si se puede hacer por vía remota es un programa que estamos probando estamos siendo el fin de semana hicimos ya pruebas con oficiales de varios continentes viendo en vivo peleas obviamente de youtube pero calificando y recibiendo se ha estado trabajando en eso también en yo siento que los oficiales de ring en peleas de título mundial inicialmente pues van a ser más locales ahorrarle ese ese gasto a los promotores no sé estamos trabajando en ver todas las maneras de cómo ajustar para que juntos participemos y sobre todo seamos amigos de los promotores ayudarlos porque ellos son los que llevan el impacto el mayor riesgo sin taquilla sin consumo solamente al dinero que haya de la televisión que por su parte también va a tener limitantes con patrocinadores no sé hay que ponernos creativos pero sobre todo lo que yo directamente anuncio es que vamos a tener toda la flexibilidad vamos a bajar las cuotas de sanción y vamos a participar directamente en acotar gastos para todos oye Mauricio y en cuestión de las peleas obligatorias habrá también posposición de fechas por todo el tiempo que estuvo parado esto o las obligatorias continúan en pie vamos a ver caso por caso Fer vamos a hacer un ejemplo la pelea de Postol contra Jorge Carlos Ramírez ya estaba firmada si va a ser en China en febrero si va a ser en California en mayo ya van dos fechas que no se pudo hacer pero ahorita Postol está en Ucrania si pudiera por alguna razón Postol no puede salir de Ucrania pues no podemos lastimar a Ramírez que quisiera hacer una pelea antes entonces vamos a manejar no quiero decir que esto esté sucediendo fue una hipótesis pero vamos a manejar total y exclusivamente caso por caso todo para tratar de apoyar a todos y no lastimar a nadie gracias 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 Mauricio hay una pregunta por respecto a las divisiones y diría yo que con la excepción de los pesados que no tiene límite algunos promotores han sido pues muy flexibles como tú bien mencionabas en ciertos tópicos que es el peso Mauricio no sé si el si el consejo sería flexible en el cierto caso escenario en donde un boxeador por razones obvias de no poder entrenar como se entrena normalmente no pueda dar el peso en su primer pelea de regreso no sé si me explico entiendo que no van a ser todas directamente de campeonato del mundo pero qué tan flexible sería el consejo con los pesos porque creo que el catchweight va a ser necesario o muy necesario en este regreso sobre todo con los peleadores es un punto muy importante no lo había pensado fíjate la realidad es que nadie está entrenando de alto rendimiento por razones obvias cuando no tienes sparring cuando no tienes una concentración un campamento pues es un entrenamiento relativo me acabas de dar un gran punto a considerar te lo agradezco y lo vamos a contemplar porque es posible que algo así pueda suceder gracias yo creo que en perdón en esta situación todo es posible no nos vamos a cerrar a nada porque sería de de muy poco criterio no tener la apertura a contemplar opciones cuando todos estamos viviendo algo inesperado gracias gracias pacco mauricio saludo para ti para todos oye preguntarte no sé si tengan ya registro de alguna pelea de título del campeonato del consejo mundial de boxeo que se haya realizado a puertas cerradas y si estamos cerca de ver pues la primera en la historia ya obviamente sabemos de funciones a puertas cerradas pero una de campeonato del consejo mundial de boxeo ya ha habido y preguntarte cómo 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 sería no imagínate sería un hecho histórico a lo mejor no bueno pero sí histórico que nunca que nunca se ve dado no creo que haya habido alguna vez alguna pelea puertas cerradas buena pregunta para los historiadores pero va a ser muy bueno yo no yo no creo que tener boxeo sin público sea necesariamente malo hay que ajustarnos y va a ser muy bueno hay que todos impulsarlos hay alguna Mauricio que se ve en puerta que tú crees que sea la que la que más cerca está de que de que se pueda dar en 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 panorama no hay posibilidades pero no hay nada concreto aún y sea acá adelante Mauricio este ahorita que dijeron de las funciones que este las promotoras bueno tú le estás dando el apoyo a las promotoras como dices en este caso Mauricio lo que estoy viendo es si la promotora dice sabes que voy a hacer una función de campeonato porque dices que vas a revisar las situaciones ¿verdad? este el consejo se puede ajustar a las promotoras Mauricio ajustarte a que yo de cuenta yo soy de promotor yo llego y te digo sabes que mira quiero hacer la pelea esta contra este otro peleador ¿verdad? este yo la quiero hacer para esta fecha tengo los dos listos entonces ahí es donde si les puedes dar el apoyo Mauricio no te entendí muy bien o sea si vamos a esperar a que los promotores hagan una propuesta y analizar lo que propongan y si vamos a tener la mayor apertura para tratar de apoyar entonces si eso es correcto muy bien adelante hola a todos ¿cómo están? espero que todo muy bien hola Mauricio yo quisiera saber si en este tiempo que ya se dio a conocer el protocolo de seguridad algún boxeador se ha acercado al consejo alguna duda alguna inquietud quizá y ha externado su punto ante esta posibilidad de regreso a puertas cerradas pues sí yo yo he hablado con muchos todos ya quieren pelear la realidad es que es todos queremos salir a hacer lo que hacemos mis hijos están desesperados por estudiar imagínate que antes era este buscar excusas para no ir a la escuela ahora ya quisieran todos estar en la escuela todos quieren subirse al ring con público sin público sea donde sea por ahí este vi en las noticias pero no lo vi yo directamente de que Crawford decía que sin público le tenían que pagar más no sé yo todo lo que he escuchado es positivo y puestos a hacer lo que se tenga que hacer las pruebas que les tengan que hacer el confinamiento recluirse todo lo que tengan que hacer están dispuestos a hacer gracias de hecho comentaba yo en algún momento ayer que platicábamos las peleas de 4 y 6 rounds en Las Vegas son sin público porque el público siempre llega más tarde no hace algo tan extraño o tan ajeno excelente punto es la realidad sí mucho les toca pelear ahí una arena vacía exactamente cuando abren a las 2 de la tarde para empezar a que tengan actividad excelente punto o Mauricio ¿quién sigue? perdón Chucho pero no ha abierto su micrófono tu micrófono Chucho 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 no te escuchamos tu micrófono ya buenas tardes a todos buenas tardes Mauricio pues se ha hablado mucho de el regreso del boxeo se habla del apoyo en estas funciones en este caso a preliminaristas a campeones a aspirantes sin embargo no se habla de los chicos de 4 y 6 rounds ¿qué va a pasar con todos estos muchachos sobre todo con estas promotoras que realizan boxeo llamado o de alguna manera chico esa es la máxima preocupación porque ese boxeo chico normalmente se basa en la taquilla yo he estado hablando con algunos promotores del mundo para proponer hacer un fondo una bolsa entre todos que apoyen y se puedan hacer funciones populares aunque sea con sueldos básicos pero que tengan actividad y esto apoyado por los promotores grandes es algo que lo estaremos contemplando es complicado porque uno no es promotor las comisiones de boxeo no son promotores pero en el pasado ha habido en México sobre todo muchas comisiones de boxeo han promovido boxeo para darle actividad a los peleadores yo siento que es una práctica que perfectamente podría aplicar en esta época para para que se dé la actividad a los boxeadores principiantes porque si al no haber taquilla por algún tiempo va a poner en riesgo muchas carteleras que normalmente se harían y que con esta situación no se podrán llevar a cabo adelante Gabriel hola saludos a todos un placer la pregunta es lo siguiente rápido se ha sabido recientemente que los gobernadores de California Nueva York y Texas han dicho que van a abrir la oportunidad para los deportes profesionales pero no mencionaron al boxeo todavía pero la pega si habla de junio una posible cartelera una función donde puede estar con la plataforma de ESPN y quizás sea un martes o un jueves Japón habla de julio don Mauricio ¿sabe de algunas otras comisiones alguna información que el CMB tenga o el WBC en este momento de conocimiento de posibilidades o límites para la reapertura? si Inglaterra habla de julio China ya hubo peleas en China funciones locales pequeñas que otra Argentina ya ya están planeando hacer algo en julio agosto pero siento que ese es el proceso van a ir abriéndose poco a poco algunas áreas hasta llegar a una a una mayor normalidad aquí un tema muy importante es el boxeo es un deporte mundial internacional si los boxeadores están en sus casas en sus países va a complicar ese tema de la logística de viajes pero hay muchos boxeadores que se quedaron en campamento Cecilia Bracus está en California Abney Gildirim está en California hay hay boxeadores que siguen en campamentos pero pues con su con su limitante de de entrenamiento sin sparrings y sin tener el acceso total pero yo espero que ya pronto se empiece a dar una actividad importante adelante Isaac Mauricio crees tú que Saúl el Canelo Álvarez sea un candidato para hacer una pelea a puerta cerrada sabemos que un peleador de esa bueno de ese calibre pues hacerlo puerta cerrada pues no sería negocio ¿no? Mira yo creo que todos somos candidatos a todo Isaac esta situación nos ha llevado a la máxima humildad a la humanidad aquí ya no hay diferencia de nadie entre nadie yo estoy seguro que el profesionalismo del Canelo él mismo estaría dispuesto a pelear sin público no sé yo siento que este es un tema que sobrepasa cualquier situación la economía sí tiene mucho que ver porque la taquilla lo que paga el casino para una pelea el Canelo son cantidades importantes pero eso ya es cuestión de de ir viendo pero esto se va a activar pronto yo estoy seguro porque todos tienen esa intención y la necesidad de de ya participar y salir a trabajar Arturo tienes una pregunta adelante Arturo sí Mauricio tienes alguna noticia sobre Las Vegas parece que iban a reabrir Top Ragan una función por ahí ¿sabes algo? sé lo que ustedes saben que para junio estaba empezando tener una función de boxeo pero no tengo nada en específico muy bien compañeros pasamos al siguiente punto apenas a finales del año pasado en Cancún concretamente en medio de una convención del Consejo Mundial de Boxeo que a todas luces fue histórica por los sucesos por las personalidades que acudieron se anunciaba a San Petersburgo en Rusia como la sede de la convención del presente año ¿qué ha pasado? ¿cuáles son los ajustes? los cambios que se van a realizar respecto a ese proyecto de realizar la convención en San Petersburgo es el siguiente punto que abordará el licenciado Sulaiman tenemos pláticas con los organizadores de Rusia ellos están puestos para hacer la convención a fines de agosto como estaba programado nos dicen que ellos necesitan solamente un mes para preparar todo lo que acordamos fue a fines de este mes de mayo el Consejo Mundial de Boxeo nos vamos a tener una reunión para que cada área cada región dé el estatus actual y su sentimiento acerca de esto una gran complicación son obviamente la economía porque los asistentes a las convenciones normalmente pues los oficiales de ring los promotores los managers van programando su su actividad y también pues la economía ahorita ya vamos para tres meses de muchos no tener ningún ingreso es algo que vamos a contemplar lo vamos a evaluar a fines de mayo tenemos tres opciones hacer la función en Rusia la otra es esperar a diciembre y hacerla en un lugar como Las Vegas que puede dar condiciones especiales sobre todo en estos momentos y si no pues a contemplar una convención virtual que no es lo óptimo pero definitivamente vamos a tener nuestra actividad de convención este año compañeros de los medios alguna pregunta licenciado respecto a los planes concretos para la celebración de la convención de el 2020 Mauricio en dado caso que siguiera la condición del mundo de esta manera has planteado tener una convención tan grande mediante este sistema de videoconferencia ya estamos estudiando tecnologías por ejemplo esta zoom es muy buena pero es limita mucho tienes nada más una pantalla disponible o sea tienes 25 30 caras aquí como tener una convención con 300 500 mil personas estamos estudiando algunas opciones que que puedan funcionar para para las reuniones si está bien la reunión de clasificaciones médica los comités el board of governance pero por ejemplo ya para cuando te metes al proceso de clasificaciones donde cada persona expone su caso que se hace en público aquí se complica un poco pero es muy realizable alguna otra pregunta adelante Ernesto yo más que nada más que pregunta la verdad que quiero aprovechar ahora que estamos en el round 40 agradecer enormemente no solamente a Mauricio Sulaiman sino a todo el equipo porque lo que han estado haciendo de unir al mundo del boxeo y no solo el mundo del boxeo creo que será una de las labores más grandes por lo que se ha recordado el mandato de Mauricio cuando nos sentimos tocados a pesar de que no podamos tocarlos de esta manera virtual los comentarios que yo recibo Mauricio te los quiero hacer llegar son positivos son de agradecimiento y en lo particular también lo agradezco porque finalmente es un aliciente levantarse bañarse perfumarse aunque se reina aquí en mi casa que me he hecho perfume para venir a la reunión pero de verdad creo que esa labor Mauricio lo decía yo en un video va a ser una de las más grandes en tu mandato insisto en el consejo y a nombre de todas las personas que me piden agradecerte y yo también particularmente ha sido una una delicia hasta ahora y la pregunta ahora sí es pregunta va a ser una costumbre que cuando regresemos lo hagas cada 15 días o cada semana porque se nos va a quedar las ganas de reunirnos ¿no? así sí muchas gracias Ernesto gracias por tus palabras sí sin duda alguna las videoconferencias van a ser parte de integral del trabajo en muchos sentidos mira esa preciosa es tu hijita Isaac sí Mauricio mi hija Lilia ah qué guapa tiene va a cumplir 14 años ahora en agosto ya quiere su quinceañera mira ahí me avisas me avisas para el pastel el próximo año del 15 claro ahí tengo fotos de ella entrenando con el terrible Morales cuando tenía dos años le gusta el boxe es muy buena pues sí las videoconferencias van a ser parte esencial del trabajo en el futuro creo que hemos aprendido a ser más eficientes el trabajo desde casa ha obligado a a que nos encontremos de una u otra manera virtudes y y explotar lo mejor de cada cosa compañeros alguna otra pregunta respecto a la convención o algún otro tema que quieran abordar con el licenciado Sulaiman estamos ya a punto de cerrar este martes de café adelante Isaac Mauricio sabemos que bueno hay contingencia y todo esto y la gente mucha gente no está trabajando cómo le haces tú para estar siempre a la vanguardia todo el día te vemos en un programa en otro y estar pensando ideando ideando cada rato este no te estresa esto Mauricio no me motiva mucho es este siempre hay que buscar la manera de de estar activo de de invitar a otros a que se activen he tenido he tenido la gran fortuna de poder recibir muchos consejos aquí en WBC Talks de las primeras sesiones fueron fundamentales es más la primera fue de doctores y fueron expertos que me dieron unos yo logré captar algunos conceptos que me hicieron establecer mi patrón de acción ahorita desde un inicio tuve la oportuna la oportunidad de recibir que te digan mira tú levántate bañate échate loción y vete a trabajar a tu escritorio o al otro cuarto vístete como si fueras a trabajar haz ejercicio la salud mental la hidratación este luego otros conceptos de la salud mental en el sentido de que si tú escuchas noticias y estas te angustian pues ya no escuches noticias si tú hablas con con Juan Pérez y este tipo nomás te habla de puras tragedias pues ya no le hables háblale con quien sí puedes platicar siempre nos quejamos de no tener tiempo para hacer x, y, o, z ahorita hemos tenido todo el tiempo el que no haya arreglado su cuarto sus archivos el que no haya leído un buen libro el que no haya escuchado algún álbum que siempre lo quiso escuchar no sé si yo el el viernes hice una dinámica que me encantó porque todos conocemos de la historia ¿no? de las grandes peleas y ya sabemos el resultado y sabemos que fue muy buena o que fue un knockout espectacular pero si te vas al detalle y lo analizas encuentras lo que realmente sucede lo que hice fue tomar los peces completos y me puse a ver la pelea de Foreman con Fraser Fraser era el campeón mundial invicto venía de haber tumbado y vencido a Lee después hizo otras dos defensas un un tanque súper favorito y llega Foreman invicto olímpico campeón olímpico pero iba contra Fraser el que le ganó a Lee lo tumbó seis veces lo despedazó entonces yo sabía que lo había tumbado seis veces las había visto pero nunca me había situado como si estuviera en ese momento y decir va a ser esta pelea entre este y este y analizas un poquito y qué pasó después Foreman noquea Ken Norton en dos rounds el Norton que venía de ganarle a Mohamed Ali por decisión y se firma la pelea de Rumble in the Jungle entonces lo lógico ahorita ya sabemos que ganó a Lee y que es la pelea más famosa de la historia y etcétera etcétera pero si te vas y te metes como si estuvieras en una cápsula del tiempo es divertidísimo y además aprendes mucho esa época de Hagler Leonard Hearns Duran Chávez en su época hay muchas épocas que uno puede tomar te echas 3-4 horas y es divertidísimo entonces para concluir lo que hay que hacer es mantenerse activo encontrar diferentes cosas dinámicas y sí entender que pues vamos para adelante y esto va a salir y hay que tenemos hijos tenemos familia tenemos que encontrar la manera de de estar fuertes y de proveer de una u otra manera vienen tiempos difíciles pero también vienen tiempos de oportunidad y hay que echarle ganas y todos juntos salir adelante exactamente Mauricio de hecho ahorita estamos bueno estoy en comunicación con Marina Chipa de BoCREG estamos revisando todas las carteleras de México porque ya ves que por ahí hay peleas falsas funciones falsas todo eso lo estamos eliminando y yo digo que sería un buen tema para después lo de BoCREG sí tengo la intención de hablar con Marina porque hay muchas muchas situaciones que corregir porque sí también hay muchas injusticias con boxeadores que sí pelearon en esa cartelera pero porque otros hicieron mal no aparece su triunfo entonces hay cuestiones hay que ver sí el Winning Touring también Marina ha rechazado carteleras porque vienen cinco extranjeros un ejemplo verdad y todos ganando en el primer round dice Marina esto es una pantomima no es boxeo y la tumba y al momento que la quita los de abajo se quedan rezagados también habría que ver buscar una creo que Alain Alain tiene una pregunta Luis Arturo adelante sí Mauricio solamente me gustaría preguntarle sobre qué pensamientos tienes sobre estas funciones tanto que se piensa hacer por ejemplo la de Manuel Vaquero Navarrete que se piensa hacer en TV Azteca y las otras de Top Rank que se están pues planeando hacer precisamente allá en Las Vegas qué pensamientos tienes qué te parecen qué tan viable crees que sean y sobre todo pues qué tan qué tan riesgosas podrían ser en algún momento para mí es un orgullo y hay que felicitar y apoyarlos absoluta y totalmente en sus esfuerzos de regresar al boxeo los riesgos de ninguna manera son menores mayores en el boxeo que cualquier otra situación al contrario si se tiene un cuidado y se sigue un protocolo está blindado de que no haya problemas todos por ejemplo hay transporte público hay restaurantes hay lugares pues hay riesgos este pero sigue la actividad en este caso si tomas una actividad como es el boxeo y la atiendes al 100% para minimizar o eliminar los riesgos pues que se hagan definitivamente que se hagan muchas gracias Mauricio por ahí vi perdón una encuesta que sacaron en Italia diciendo que el boxeo era un deporte de los más peligrosos por el contacto directo pero eso es 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 algo que a mí me enfurece que al boxeo se le ponga etiqueta simplemente por ser boxeo en una barrida de fútbol en un choque estás mano a mano en el béisbol o sea todos los deportes de una u otra manera la gran mayoría tienen contacto eso no es no tienen gran diferencia esto no se trata si es 12 rounds o un encuentro si está infectado uno va a infectar sea béisbol sea aquí el cuidado que se tiene que tener es afuera ya que se lleva a cabo la competencia no debe de haber lugar a que pueda haber contagio no sé si me expliqué correctamente sí ok les quería compartir este hubo un cartón que salió en un periódico de publicación este diaria este este cartón no simplemente lo usaron para ejemplificar la violencia doméstica que ha crecido por por el encierro este cartón si quieren ya quítenlo lo inmediatamente mandamos una carta nos manifestamos en absoluto rechazo de estigmatizar al boxeo como la violencia todo lo contrario el boxeo lo que hace es combatir la violencia todos los que entran al boxeo dejan de pelearse en la escuela el boxeador no se pelea en la calle el boxeador no se pelea en casa el boxeo mismo combate esta generación de de energía las sacas en el gimnasio y nosotros como ustedes saben sacamos un video en el que el boxeo invita a la sociedad a cuidar a sus familias y a no entrar en violencia familiar porque tu esposa tus hijos no tienen la culpa ellos no fueron los que crearon esta situación o a o el hombre no tiene la culpa para que tampoco le regañen o le peguen este estamos con nuestra una campaña que se llama golpes solo abajo del ring digo perdón golpes solo en el ring este entonces constantemente el boxeo está atacando este tema y por eso fue que nos nos manifestamos con mucho respeto y nuestra postura fue publicada lo cual me da mucha alegría pero si quería compartirlo porque tenemos que defender a nuestro boxeo porque somos un deporte único que tiene cualidades únicas y eso es lo que hay que siempre destacar que el boxeo hace una labor social en todas las comunidades muy importantes Luis Arturo ahora hacia adelante Buenas tardes Buenas tardes compañeros pero bueno yo quería sumarme a esa felicitación porque Consejo Mundial de Boxeo siempre ha estado en vanguardia y con estas reuniones y pláticas que se han realizado en materia boxística pues han sido muy interesantes y pues bueno también hay que señalar que hicieron recuentos de grandes peleas por ejemplo las de Márquez contra Vázquez fue esa plática que fue la semana pasada fue impresionante y también sirvieron para calentar algunas peleas como la que se puede aproximar la del gallito contra Cuadra entonces esa suma que generaron es importante y lo único que quería cuestionar sería si tienen cómo va a ser la entrega del famoso cinturón que hicieron en la comunidad Mazagua Otomi en qué fecha la tienen programada salir y parecía que iba a ser en mayo y ahora en septiembre no sé si ya lo tienen considerado pues sí mire muchas gracias el cinturón Mazagua está precioso está hermoso este cinturón no hubo pelea en mayo y el Consejo Mundial de Boxeo decidió dedicarlo a reconocer a los héroes que están peleando ahorita por nosotros servicios médicos servicios de Fuerzas Armadas todos aquellos que están peleando por mantenernos seguros y por hacer salvar vidas no no tenemos aún la dinámica ideada para encontrarle casa al cinturón Mazagua pero definitivamente sí es un hecho que está dedicado a a todos los que están en los servicios médicos y a quienes son héroes anónimos y que están arriesgando sus vidas por los demás adelante Pepe muchas gracias oye Mau te parece si hacemos contigo también la dinámica de formar a tu boxeador ideal ah pues órale pero tengo mucha influencia de lo que he oído de los demás no no te dejes influenciar es que es increíble por ejemplo el jab todo el mundo dijo Larry Holmes la pegada Tyson aunque uno que otro dijo Edwin Valero pero Tyson se llevó la pegada y Holmes se llevó el jab pero está buena la dinámica a ver échale vas a preguntarte Teo o qué aquí tengo los los parámetros si quieres el primero sería el jab el jab fíjate que si tiene que ser este Larry Holmes pero yo el jab que le vi a Mohammed Ali en estas peleas que vi en estos días qué bárbaro el jab cómo se lo metió a Foreman para llevar la pelea y llevarlo a a a que no pudiera hacer nada entonces yo en vez de Holmes voy a ir con Mohammed Ali trabajo de pies Sugar Ray Leonard Quijada Julio César Chávez Defensa Floyd Mayweather Velocidad Velocidad Roy Jones Poder Pues Mike Tyson no puede ser otro Corazón Corazón Híjole Me gustó mucho lo que dijo Leonard cuando dijo que todos todo el que se sube al ring pues ya se merece pero pues corazón a mí me gusta mucho el corazón de Alexis Arguello ¿Y tu favorito? Mi súper favorito pues de niño fue cuando era aficionado que es cuando cuenta era Sugar Ray Leonard entonces me quedo con eso ¿Y mejor entrenador? Mejor entrenador está entre bueno es que hay dos entrenador o esquina a mí me gustaría dividirlo en dos ok entonces yo me voy para los viejos siento que el mejor entrenador fue el Cuyo Hernández y la mejor esquina Angelo Dondí es que era entrenador y estratega y psicólogo y tenía un poco de todo Angelo Angelo era él él actuaba son cosas que se adaptaba perfectamente a lo que estaba sucediendo tenía solución para todo y sacó en Ali en Sugar Ray en otros este la motivación para para sacar ya en la pelea adelante cuando estaba todo perdido el mejor promotor Mauricio de todos los tipos para mí Don King Don King estamos en esas el mejor comentarista que tú hayas escuchado en México del boxeo mexicano concretamente a nivel mundial sería complicado pero del boxeo mexicano el mejor cargador que tú hayas escuchado Sonia Larcón si todavía todavía me acuerdo de esa narración de Salvador Sánchez con Wilfredo Wilfredo Gómez y sí no no épico Mauricio y en esas el matchmaker matchmaker fíjate que este Bobby Bobby Goodman era formidable aunque uno de los grandes matchmakers de la historia es Bruce Trampler que todavía sigue con top rank buenísimo la mejor la mejor pelea Mauricio está en vivo o o si viste en vivo mejor me gusta más así que hayas vivido que haya yo vivido fíjate que la de Chávez Rosario esa me me encantó Rosario era el el favorito el pound for pound el rey y Chávez lo despedazó los rounds increíble el mejor escenario mejor anunciador el mejor escenario el estadio Azteca el lleno de Chávez fue una locura aunque no cambio por nada ir a la arena coliseo a ver box estar en la coliseo ese ambiente que solamente hice vives es algo muy especial el mejor anunciador Mauricio anunciador de Jimmy Lennon el papá Artur Mercante el mejor Cotman ese es buf ese es buenísima es una ciencia que que salva peleas salva carreras este García me gustaba mucho Rafael García Rafael García creo que era buenísimo el mejor juez Mauricio para mí hay muchos de la Tom Tom Kaksmarek era buenísimo Artur Mercante le voy a preguntar a Almita cuál es la mejor fotógrafa que has visto Almita Alma Montiel sin duda no se ría pues ya ya se les extraña hombre hay que la primera oportunidad que sea espero vernos y darnos un abrazo de los buenos mira cómo se mortifica el maestro Camarillo el mejor periodista Camarillo bien angustiado pues mira el mejor periodista ahorita comiendo sí están 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 tojando a todos muy Pepe la venzo Camarillo a mí yo creo que es un termómetro cuando te conviertes en un representante internacional que Don King en un pasillo largo a lo lejos vea y grite Camarillo que Bob Varum tenga como referente a Camarillo que el señor Honda que todos los boxeadores expresen como lo hacen de él eso lo posiciona en un lugar único que él tiene dentro del boxeo nacional y mundial muchísimas gracias Mauricio con todo cariño y respeto también que habría que hacer un reconocimiento a Víctor Cota no Camarillo eso Cota es es un un es la leyenda viviente el guardián de la historia del CMB bueno Fer ya lo habíamos comentado anteriormente antes de que se presentara esta contingencia de hacerle un reconocimiento al profesor Cota en el hipódromo de las Américas esperamos se den las condiciones para que todos podamos reunirnos ahí tener una carrera especial en su honor y por qué no celebrar con el periodista que es decano y maestro de todos nosotros va a poner de pretexto la pandemia muy bien pues les mando un saludo muy afectuoso todo el cariño les deseo que que sigan las cosas bien y les pido paciencia tranquilidad no no se soluciona nada con la angustia ni con la si hay momentos complicados y difíciles pero hay que a tomarse una o dos horas llorar o gritar o lo que tengan que hacer y luego regresar a a la actividad porque todos ustedes tienen una gran responsabilidad ante muchos más que ni siquiera se dan cuenta que tengan muy bien compañeros estamos llegando al final de este martes de café a todos como siempre gracias por el favor de su atención cuídense mucho mantenerse con las mayores medidas sanitarias no arriesgarse para nada la guardia siempre arriba y nos vemos el próximo martes un abrazo nos vemos gracias cuídense todos un abrazo un abrazo abrazo sin poder hacer nada yo sé que el no me quiere gritar yo sé que él no me quiere gritar go ella no me quiere culpar ella no me quiere culpar él no tiene la culpa y mi familia Hay mucho que podemos hacer Vamos a salir Vamos a salir adelante Hay mucho que hacer Nos toca demostrarlo desde la casa Somos campeones Somos campeones Y nos toca demostrarlo en casa Nos toca demostrarlo en casa Ya lo hemos demostrado en la red Somos campeones No permitas que la violencia entre en tu casa Cuida a tu familia No permitas que la violencia entre en tu casa Cuida a tu policía En nuestra casa En nuestra casa No hay trabajo de violencia Me importas tú Me importas tú Me importas tú Me importas tú Somos campeones Vamos a salir adelante Si se puede Somos campeones Se puede ¡Sin tiro a tu familia! ¡Sin tiro a tu familia! ¡Que no la pasina! ¡Se salve! ¡La ch roommates! ¡No nos salve! Gracias. Gracias.